Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Lisset Camacho Juárez, soy aspirante para líder para la educación comunitaria y soy del municipio de Naholato, Sinaloa. En esta ocasión pues les voy a hablar acerca de mi experiencia en el seminario Héroes de Acero. Durante el transcurso de estas tres semanas que han sido de formación en el seminario Héroes de Acero, he adquirido muchos conocimientos, se nos han presentado diferentes temas que vamos a necesitar el conocimiento de ellos para trabajar en el campamento, siento que son temas que se nos han presentado muy bien, están muy bien preparados y con muy buenas actividades, además se nos han brindado muchas estrategias para trabajar en el campamento, este es mi cuarto año de CONAFE y aunque ya tengo bastante experiencia, considero, creo que gracias a este seminario he adquirido nuevas estrategias, nuevos conocimientos que puedo implementar en el campamento.